Música No te acerques en este momento, podría estallar No me toques, estoy desolada, me siento muy mal Crisis total, crisis, crisis, crisis total Hace tiempo que vengo diciendo que quiero cambiar Y en mi caso me sigues clavando, pulgar tras pulgar Crisis total, crisis, crisis, crisis total Crisis, crisis, crisis total Crisis total, crisis, crisis total Un brinco en la noche para no llorar Un brinco en la noche liberación final Ni siquiera me creo a tus cuentos, no lo intentes nada No te acerques, te quiero y no quiero dejarme atrapar De mi diva, mi si, mi si, sin avisar Mi si, mi si, de mi diva, mi si, mi si, sin avisar Un brinco en la noche para no llorar Un brinco en la noche liberación final ¡Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Un gris en la noche para dolorar Un gris en la noche para la sombra